bueno y comenzamos comenzamos de esta manera por supuesto dándole continuidad al vídeo anterior que ustedes vieron y vamos ahora a casa de ángel así que espero que nos acompañes vamos a la intro como siempre y luego vamos a estar llegando a casa de la familia de ángel que yo sé que ustedes tienen añoranza también por esta familia porque él te invita y e 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 ¿Cómo estamos? ¿Cómo andamos? ¿Estamos bien? ¿Familia? ¿Cómo están? Bien. ¿Ya estás bien? Ya estoy bien, gracias a Dios. ¿Qué lejos? ¿Eso es lejos? De lejos, de lejos, de lejos, de lejos, que vinimos a ver de ustedes. ¿Cómo está la cosa? Y les saludo, les saludo, les saludo, les saludo, que es la que todavía está en el hospital. Y no se oye, el niño tiene, ha tenido febre. Sí, pero él me dijo que era el problema, es el estómago, el mayor ha estado igual. No, a mi salita tiene una cosa extraña que no va a estar. Ah, bueno, no, 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 no. Eso no puede ser eso, chico. No, no, no. ¿Cómo estás? ¿Mejorado? Sí, muchachos. No, no, no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Vos ha mitado? No, no, no. A nosotros le quitamos una después, ¿no? No, no, no. Sí, bien. Sí, bien. Ya, yo no tengo nada. Lo que sí lo puedes comer es guayaba. ¿No puedes comer guayaba, porque sí? si puedo comer guayaba no puedes comer guayaba porque pesa yo he comido si ven para que vean para los exueltos caminar espérate déjame han comido molones de la siembra si estoy buscando eso hay que mirar hacia allá oiga pero eso está verde si ha servido esta manguera no no yo me lo imaginé porque se dobla mucho miren esto miren este miren ese melón miren como hay melona yo no había visto eso y allá también hay dos tipos miren 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 como hay melona miren esas yucas como van pero miren esas yucas miren 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 la calabaza miren 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 linda todavía tengo melón y florecido la última que se sembraron esta yuca esta yuca bien linda linda se dio la malanga se ha dado la fruta bomba que lástima no tener una manguera porque los adaptadores es hacerle un poco para que bote más presión al final si la hace más fuerza lo que vamos a hacer es la vamos a hacer la alternativa que te dije una vez de demandarla a comprar a la habana y cuando yo tengo que ir a algún momento a la habana bueno veremos veremos cuando cuando puedo ir yo necesito buscar unas cosas en la habana y si me dan el autorizo pues yo voy mira que yo como está oiga me pero yo no me voy a fijar en eso oiga la fruta bomba como vaya a la malanga tamaño que está cogiendo los frutados todo esto yo le hice zanja le puse las mangueras lo estuve regando dos horas y pico pero vi que me estaba sacando agua por los empates que me hicieron adentro directo de la turbina y me di cuenta que es que la turbina hace muy mucho reducido el agua vira para atrás que no tienes un tanque porque sabes que mira como te como tiene una altura si pones un tanque allá y buscas la forma de aunque sea aunque sea cubo llenar el tanque a cubeta y chupas chupas y por presión te echa agua para acá abajo pero suave con esta manguera hasta que llegue la otra a que tenga hasta que tengas la otra alternativa de pensando en eso eso es lo malo y cualquier tanque que la gente a ver no sé hubo una gente que me habló de un tanque pero al final se me olvidó todo miren ahí una foto de los hermanos con este calabacito y todavía sigue creciendo no y eso ya tiene melón también esa parte y todo eso tiene melón por eso tiene melón este lado de la yuca mira como va el lado de la yuca oiga me van a tener yuca aquí para vender comer y vender hasta por gusto miren donde hay una mata de frutabomba verdad que la tierra es una bendición cuando uno la trabaja y tiene los recursos y el agua sobre todo bueno quería ángel saber primero que todo qué perspectivas tienes ahora que sabes que ya vas a tener tu pozo que vas a tener tu turbina que que bueno realmente no lo esperaba yo sé que tú no esperaba la turbina es una sorpresa total el pozo también fue sorpresa pero realmente no te no te pensaba que venía también con una turbina incluida prácticamente completa con todo lo que lleva pero ante todo y antes de hablar con ustedes lo que quiero decirle es que estoy muy 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 agradecido y ante todo buenos días mi familia gracias a ustedes está ahora en estos momentos gozando de una gran alegría incluyéndome a mí también y bueno y cortando un poco de las palabras diciéndole yo que yo ahora con el pozo la turbina tengo expectativa de sembrar melón sembrar calabaza plátano y el agua porque nosotros juguetas como sea ponemos incluso los muchachos que nos ayuden porque como les he dicho no me gusta que yo a veces peleo y eso pero los muchachos me gusta que tengan su tiempo de juego porque son muy niños claro claro y pero contienzo le digo papá hace falta regar las calabaza las matas de fruta bomba y las riegas mira eso ahí que lindo también mira este melón no pero tú no viste nada ahora te vas a enseñar mira eso ahora venga para acá para que veas aquí esta cosecha el melón como te dije se saca para ir para el barrio vengo para acá atrás mira esto que lindo que grande mira para aquí tres juntos aquí mire mire para aquí mire es un semillero mire para aquí mire para aquí oigan te voy a decir que este vídeo sé que va a encantar a todos los invitados del canal oigan te voy a decir que este vídeo sé que va a encantar a todos los invitados del canal Esta mata si la ha cogido bien, mira el color, este melón ya se está muriendo, mire la guía, porque lo ha cogido mucho a la seca, la seca aquí atrás, mira como ya se han envejecido las matas, pero bueno todavía siguen en prosperación, no ha desarrollado bien. Más calabaza, mira más calabaza allá atrás. Y eso que no ha tenido el agua, como debe ser. Miren, más melón aquí, calabaza. Comprar, yo me voy a meter en... Miren, dos melones más, otra calabaza aquí. Y para allá abajo, igual, está todo parido, pero miren como las matas van envejeciendo, miren el agua. Porque por mucho que carguemos a cubos, no damos abajo. No, 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 es mucho, es mucho, es demasiado, es demasiado. Y cuando tú tienes, cuando tú tienes una, es decir, sembrado. Ese melón ya se está jodido. Cuando tienes calabaza o melón así. Bueno, si quieres arrancalo, si ya ese melón ahí lo que se va joder. Cuando tienes calabaza o melón así, ya debes regar hacia todo el... ¿ves? Todo el área. Y por ahí para allá hay calabaza, pero todavía es que usted... Nada, hay que ponerse para, me voy a poner ya para el asunto de la... De que alguien me pueda comprar la manguera, porque aquí no se consigue. No hay forma, nunca me han dado respuesta a eso. Lo que me dijiste, me cuadraría un montón hacer eso, pero me cuadraría un montón el tanque. La manguera puede traer... Al final, todas esas viandas, bueno, la idea que tengo, porque al final en la casa tú sabes que sucede también. Todas esas viandas, bueno, te van a servir para la alimentación de tu familia. Pero también el excedente, lo que te sobre, vas a poder venderlo. Y bueno, ganarte tu kilito también, tu dinero por otra vía, que no va a ser solo el carbón. Es decir, que mientras estés acá y no hagas carbón, mientras ya tú... Cuando tú hagas el carbón, que lo traigas para acá, para tu casa, entonces tú vas a poder dedicarte ya aquí, mientras estés aquí, a atender esto y a tratar de hacer acá, como decías tú ahorita, un autoconsumo. Pero que también te va a permitir tener un excedente para poder vender e ingresar dinero. Y bueno, el apoyo de tus hijos creo que es fundamental, Ángel, también. Sí, yo me apoyo mucho, yo me ayudo. Y como les dije, también yo los enseño para que el día de mañana, cuando yo no esté, que yo les falte, ellos puedan valerse de ellos mismos. Exactamente. En su momento, pero lo que más me honre es un tanque. Yo hago la instalación, como usted me dijo, y yo con esas panqueritas finas, así la trato de llegar hasta acá. A presión, chupa, la pones dentro del tanque, chupa y nada más echarla dentro del tanque y ella va echando. Y ya entonces después se hace la instalación de la manguera grande, porque ya el tanque quedaría, pero ya el tanque quedaría para ponerlo para lo que es la casa. También. Pero mientras tanto lo utilizo lo que es la siembra. También, también. Vamos a ver. Miren, más melón ahí. Miren, melón ahí. Miren, puede fijarse, si quiere, miren para abajo, fíjese cómo van los plátanos, que no hemos hablado de los plátanos nuevos que se sembraron. Miren cómo va. Todos afuera, todos bien. Viento en popa, miren esos plátanos. Acá, todos esos plátanos también, que hasta allá, miren cómo va. Y la yuca, como puede ver, del día que usted vino a estas alturas. No, no, no. Yo me meto dentro de ella, ya me da la cintura y en parte, casi al alto mismo. Así mismo. Y cuando usted vino aquí la última vez, que vio la siembra, las maticas eran así. Las maticas eran chiquiticas, chiquiticas. Y a eso se lo agradezco yo también, porque miren, a lo mejor, aquellas personas que nos ayudan a nosotros a través de ustedes, gracias a ellos les damos bendiciones de Dios. Porque todo esto es creado gracias a esa turbina, con esa agua, ese pozo que me hicieron. Porque aunque ustedes no lo creen, cuando las secas estaban duras, antes que lloviera, todas estas matas se dieron porque las regamos entre mi familia y yo y los muchachos, las regamos a cubitos diarios. Le echábamos agua a la tierra, no mojábamos el terreno entero, pero mojábamos donde las sembrábamos. Y así se fueron dando y dando hasta que le han caído sus aguas del cielo normal, que me la ayudaron a avanzar. Y aquí están. Así mismo. Aquí están. Oigan, pero me he quedado loco con esto. Y eso es que no tienen el agua. Y si ustedes llegan a tener de verdad. Y no tenemos chico, no se saca machete, lima, guataca. Así mismo también. Esto es trabajado en punión. Así mismo. ¿Esto es el punión? Sin condiciones. Porque soy testigo de que han pasado trabajo para guatacaquear, para cualquier cosa que tengan que picar, no hay machete. Hasta la seca va floreciendo. Hasta la seca va floreciendo. Hasta la seca 100% también. Esta era la siembra de Ángel. Y yo hasta loco por saber, porque como no había podido venir más aquí atrás. Pero yo me imaginaba, yo me imaginaba. Aparte que había hablado con Ángel, me decía, oye, aquello está. Pero a ver. Yo me imaginaba otra cosa. No esto. Esto es más de lo que yo me imaginé. Miren esas yucas. Miren el tamaño de esas yucas. Mira aquí, ve. La yuca casi al tamaño. Sí, sí, sí. Yo te estoy llevando para que no se me rompa un pie. Y mira aquí. Mira aquí. Melonzazo este. Así. Mira la matica fruta bomba como va. La matica pera. ¿Qué es esto? La matica pera. ¿Qué es eso? No, eso no. Eso es hierba normal. Ah, ya. Es hierba que viene. La matica pera ahí viene. Entonces aquí en el platanal. Mira. Ya vienen otros racimos. Otro racimo aquí. Otra teta. Mira una teta más. Acá ya parió. Acá mira otra teta. Otra teta. Ya vienen otra acá. Oiga. No, no. Acá está tirando la teta también. Nosotras hemos hecho. Mira para allá arriba. La teta que viene allá arriba. Ya se ve un racimo. Un racimo ahí también. Ya se ve en el pantalón. Y como puede ver. Mira. La matica de melón aquí también. Tiene su puente. Tiene su cosita. Esta me ha salido más menos. Pero. Allá adentro hay calabaza. Mira para aquí. Calabaza. Mira para aquí. Melón. Ángel. Vamos a tener melón para vender ahí. Para estar por gusto. Y de todo. Por miel. Hasta por gusto. Pero cuando diga todo eso están los melones. Aquí hay comida de miel. Que nos hemos sacrificado para poderla tener. Pero lo van a ver. Pero lo van a ver. Lo van a ver. No, claro. Ya te he mirado este melón aquí. Mira. Sí. Enseñame la guataca. Eso un momentito. La guataca. Para que vean la guataca y la pala con la que ustedes trabajan. Mira eso. Eso es para que ustedes vean el sacrificio. Cuando uno quiera. Miren eso. La guataca y el machete. Busca el machete. Así que hago eso. Que es el que tengo yo. Porque a veces no nos damos cuenta de ciertas cosas. O no. A ver. Cuando a través de los videos mostramos ciertas cosas. Pero uno no se da cuenta. Se enfoca en otra cosa, ¿no? Pero no se enfoca en con qué lo estás haciendo. Y miren con eso. Como. Miren ese machete. El machete hace como dos meses que no se muera. Porque no hay lima. Un pedacito de machete. No es fácil. Es que no hay nada. Esto es el pulmón, ¿entiendes? Y ahí la pala aquella. La pala vieja aquella que está allá. Está rota. Está con esa papá. No hay con qué trabajar más, ¿entiendes? Bueno, de verdad que no. Y es mucha voluntad de tener las cosas. Así mismo. De poder ponerle un plato de comida aunque sean de burro a esos niños. Así mismo. Ustedes son el ejemplo de eso. En la mesa. Ustedes son el ejemplo de eso. Porque no se sabe el tiempo que esos niños no almuerzan. Y bueno, en el otro sentido. Si me caminé para aquí. O sea, hay que sembrar, hay que tener. En el sentido de la casa que se me mojan las cosas por dentro. Cuando vino la cosa con agua ahora. Tuve que meter esas paredes en algo ahí. Porque las paredes realmente ya están en muy mal estado. No, me imagino. El día de los truenos grandes que se fue la corriente. Eso de hoy. Yo me imaginé. Ese día me cogí a la posta médica con el niño. Están cayendo las tablas. Hay algo que ponerle ese signo ahí. Para que se mata la piedra. Así es. Eso es lo que hizo. Con balas. Porque no le quedé mucho. Las tablas. Que mayormente sea. Este sea. Se ha depravado. Este sea desbaratado. No, no, no. El agua. La humedad. Estos días de agua que hizo. Olvídate. Olvídate. Pero vamos a confiar. Tranquilo. Vamos a confiar. Vamos a ver qué ocurre. Ya vamos a ir saliendo de este. Ángel. Yo te digo. Y se lo decía. Eh. Se lo decía a varias personas. Cada vez que yo decía. Voy a casa Ángel. O voy a hacer esto. Voy a hacer otro. Mira. El niño con fiebre. La. ¿Cómo se llama? La mujer con los dolores. Yo lo sé. Y esto. Y si no yo. Oye. Mira que ha parido la fruta bomba esa. A ver. Ella. Tú la dejas ahí. Y ella la mata. Si te la sazona. Pero no la puedes dejar madurar. Porque se maduran. Prietas. Sí. Así con manchones. Así. Porque ella la mata. Se enferma. Dicen ya. Cuando la mata se enferma. Hay que picar. Esperar que se pongan buenas. Esperar que se pongan buenas. Para hacer tu uso. Y coger y picarla. Pero ya. Yo tengo ya. No. 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 Nos da pena. Que hoy vinimos en zona de visita. No vinimos a traerle nada. No. Está bueno. Que hayan venido. Que sean de visita. Para que vinieran. Y nosotros no podían ir allá. Yo mandaba anhelito. Anhelito. En ese caso. El cielo. Desde hace rato. Yo le dije ángel. El jueves. Si esto mejora. Yo pienso que el jueves. Pero eso fue hace una semana. Hoy que día es. Hoy es sábado. Fue el jueves este que pasó. No el otro. Y te dije. Mira vamos. Y. 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 No. No. Yo estaba loco por ver esto. No. Por si. Tú podes confiar en nosotros. De hecho. Si. Cuando tú vengas. Tu vas a mandar algo bueno ca ya. Para que nosotra. Gracias. Eso es. Oye. Mira. Yo no pensé ver los ajíces. Los ajíes. Como están. Pero. Menos mal. Nos hemos metido ahí. Por. Ahí hay frutas y burros, pero esta mata de arriba es de frutas. Esa es de frutas, se ponen como moraditas las matas. Esa es fruta, esa ya está al tirar racima, ya tiene tres hijos ya y ahorita tira la última hoja. Cuando tira la última hoja lo que tira es racima. Pues vamos a buscar un tanque y manguera, la manguera puede que demore porque va a ser cuando vaya a La Habana. Yo tengo que ir a La Habana obligatoriamente, pero el tema está en si me dejan pasar la autorizo, si me dan la autoriza. Pero si me da eso, voy a La Habana y entonces antes de ir tengo que mandarla a comprar. La manguera, la cantidad de metros y todo eso y que sea de pulgadas. Oye el tuyo está en esto, ¿de dónde es esto? Jajaja 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 Estos si son golosos, yo los tuve que regañar porque se compró un cuando fuimos a Papi a hacer el Trapi. Y lo que hicieron fue el PC de trabio uno y le compré uno. Ellos si son golosos para eso, para los melones. Y tuve que regañar una pila de veces porque cada rato era picando un pedacito. Porque promete que le había cogido una digestión también. Bueno yo te suelto en lo personal y como amigo, ¿no? Que para el 25, de repente el 25 no falle aquí. Que ya de repente el 25 ya hay melones aquí, que ya se deben de comer. Cuando, recuerda, recuerda, si tienes una producción muy grande, lo que hablamos. Se trae el triciclo, se montan todos los melones y te pones ahí una esquina que nadie se va a meter contigo. Ahí. Y los buenos. Y si te van a quedar más contigo, me quedo. Y ya. Y si no es muy grande, igual. Pero si es una producción muy grande, que me parece que tu, cuando digas a tener melón aquí bueno, esto va a ser... Porque ellos con el melón no se mueven con la pared, ¿no? No, el melón es así. El melón envejece y se le secan las vías. Es decir, no hay muchos, mira, hay muchos que todavía están floreciendo. Mientras haya flores, está tirando melón. Ella no ha florecido, no ha botado más melón por la falta de agua. Pero ya ahora a finales, a finales de agosto, porque yo quiero que ustedes sepan que en agosto es el tiempo de los gusanos. El melón. El melón. El melón. El melón. Y ahora en agosto, si caen los gusanos, se comen todas las hojas de jarbejúco y al que está ya nacido no le pasa nada. Ya para 25, desde el 20 al 25 pueden venir con confianza para que se lleven sus melones, para que comen en la casa familiarmente o se hagan sus refrescos. Que nunca está de más. Y si algún seguidor de este canal quiera venir aquí a buscar algún melón o lo que sea, que esas personas que están también ayudados, pueden venir también a buscar su melón. Pero no sabemos, acuérdense que tenemos ahí mismo en La Habana un hombre que nos hizo un regalo muy bueno a través de ustedes. Y no sabemos, está aquí mismo en La Habana. A lo mejor ese hombre puede necesitar, lima y blanco puede necesitar de un campesino como yo que le resuelta su melón. Está rico. Eso es yuca. Y aquí está. Y aquí está. A esa fecha también tiene que ir a la Habana. No brinda pego. Tiene que ir en esa fecha para allá ver a La Habana. No brinda. Ya está rico. Si está rico, si está rico, hasta el día 25 de suero y medio. Si está rico, hasta el día 25 de suero y medio de un milagro. El melón le posee dos colinas de fría. El ahora en estos momentos está dulce. A ver, no es dulce que empalaga, pero está dulce. Yo vi que uno pasé, estaba allí el otro día, vi que uno pensando que estaba bueno, porque le hice así, era una taza de duro. Tiene que ser de los primeros aventureros. No importa, el primero caiga hacia arriba, no se sazone, no madura hasta que todo lo que es el melón, hasta que todos no están buenos. ¿Qué te parece? No es igual que el aguacate, que tú sabes que dice el aventurero. Ese primero, tú te lo comes, y después que viene la otra, el otro parto, no, esto no es igual. Mira ese melón, el tamaño que tiene, hasta que ese melón no tenga el tamaño de los otros, o se quede chiquitico, pero él madura junto con los demás. De aquí unos días, tú ves el tamaño que tiene. De aquí a un par de días, puedes venir y mirar el tamaño. Él crece por día. Hay una pulsa ahí que yo estoy mirando, déjame verlo. Mira, si yo no pensé que tuviera ya... hasta ají ya tiene ganas. ¿Qué te ha visto? Yo no lo había visto. Mira los ají. Ahí. Y floreciendo. No, no, no vaya. Qué bueno. Ay, quiero ver. Ya le dijeron. Dicen, mira ese, los amaros están chiquitiquis, los ají están chiquitiquis, están pariendo. pero el mío está chiquitiquis, ya parido, fernes. ¿Cómo? Pero ve, aquí está todo lo que tiene que ver. No, miraste por aquí, vencido. No. No, por eso, yo no. Yo no los llevé a frente. Miren, para aquí. Para adentro hay más, pero bueno, está en esta plaza, miren, miren ahí, adelante, miren para aquí, son calabazas todas, y miren aquí, y se ve ahí, una señora calabaza, y en crecimiento, y en crecimiento, cuando eso diga de verdad, miren esto está nuevecito, esto está nuevecito en leche, miren aquí, ay Dios mío, y ahora me puedo, a ver si con la partí, yo creo que la partí no, adiós, es bastante, hey, hija, otro meloncito más, oye, cómo andas mamá, otro melon ahí rayado, sí, esto es, de un día atrás del otro, la siembra si tiene eso, y como puede ver, mira la puta boca, la que sembramos, de la misma que le lleve usted allá, sí, ese es el trabajo que lleva tío, mira, aportarla ahí, ya, es el trabajo que lleva, ese queso es como el rocoso blanco ese, sí, le dio buen alimento, pero fíjate, que las matas de aquí, se han dado mejor, que las otras, que las otras, acá han estado en el rocoso esto, que buenas se han dado, bien, más nada, y aquel es el boniato, no? sí, aquel es el boniato, como viste, el boniato, y todo esto ya está boniato, oiga, no, verdad que me queda frío, yo no pensaba que estaba vacío, hoy, hay gente que está preocupada por eso, bien, bueno familia, los prometidos deuda, ya estuvimos aquí, en casa de ángel, aquí lo tengo por acá, lo tengo por acá, claro, que complaciendo las peticiones, que ustedes estaban locos, por saber por esta, de esta familia, y bueno, estuvimos complaciendo, las peticiones de ustedes, que para ustedes trabajamos, entonces nada, ya nos vamos, y nos vemos próximamente, en un nuevo vídeo, por qué te invito.